Música Capturado alias Perro, integrante de la peligrosa banda de la 27 en Santa Rosa de Cabal Intensas lluvias de las últimas horas provocaban inundaciones en el barrio Matecaña y afectaciones a más de 50 viviendas Música Este jueves, el paro nacional del 22 de abril es inminente 900 consumidores de heroína en Pereira se han beneficiado del programa Cambie Gracias a un convenio, víctimas del conflicto armado en Risaralda podrán realizar estudios universitarios gratis Acompañado de la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez, Fernando Muñoz inscribirá su candidatura a la Alcaldía de Dos Quebradas El municipio de Santuario ya tiene clara su llave política para la Alcaldía y la Gobernación Hoy en La Campana La excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez en Pereira ratificando candidaturas del Partido Conservador Y en Deportes Independiente Santa Fe ante todo pronóstico goleo, tres goles por cero el Colo Colo por una fecha más de la Copa Libertadores de América ¡Gracias!